¿Y quién te va a creer? ¿A quién quieres engañar? La versión que estás portando no encaja Con tus ojos que se miran Que no dejas de llorar ¿Y para qué mentir? ¿Por qué no reconocer que las cosas no salieron Como tú lo habías pensado? Y el orgullo en ti no quiere ceder ¿Y quién te va a creer? Si se te nota toda triste tu carita Si ahí en la frente traes el sello que eres mía ¿Por qué mis besos no se olvidan en un día? ¿Y quién te va a creer? Si se te mira tan reseca la boquita De platicar ya tienes harta a tus amigas Cuando no aguantes por lo bien que te conozco Vas a regresar solita Y puro calibre 50 chiquitita ¿Y quién te va a creer? Si se te nota toda triste tu carita Si ahí en la frente traes el sello que eres mía ¿Por qué mis besos no se olvidan en un día? ¿Y quién te va a creer? Si se te mira tan reseca la boquita De platicar ya tienes harta a tus amigas Cuando no aguantes por lo bien que te conozco Vas a regresar solita